...y voy a cantar la parte del barítono chorista del liderazgo de este video. ...y voy a cantar la parte del barítono chorista del liderazgo de este video. ...y voy a cantar la parte del barítono chorista del liderazgo de este video. ...y voy a cantar la parte del barítono chorista del liderazgo de este video. ...y voy a cantar la parte del barítono chorista del liderazgo de este video. ...y voy a cantar la parte del barítono chorista del liderazgo de este video.